¿Qué es el Anfiteatro Municipal? Con esta grilla espectacular de grandes artistas locales y nacionales que tiene aquí el Festival Nacional del Maíz de la Pampa de Pocho. Nosotros seguimos aquí compartiendo, hemos estado recién recorriendo el patio gastronómico. Enseguido vamos a hablar con la señora Intendenta y con la gente del stand municipal. También estuvimos con la gente de la Agencia Córdoba Cultura que nos atendieron y nos dieron sus perspectivas y sus felicitaciones para la gente de la municipalidad que ha organizado este hermoso festival. La 43ª edición del Festival Nacional del Maíz de la Pampa de Pocho. Hoy y mañana desde aquí, desde Salsacate. Están todos invitados. Herencia y se canta abriendo el festival. Herencia y se canta abriendo el festival. No te da ni pedacito de oxígeno que eres tu meñor. Oh, 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 oh. Herencia y se canta abriendo el festival. Señoras y señores, la apertura. 2013. Y tuvieron el gran valor de ser los primeros en romper el hielo. La verdad, felicitarlos chicos, realmente sonó fantástico. Muchísimas gracias. De ahí ha sido muy amable con gente. De esta manera hemos comenzado nosotros aquí en la edición 1.43. Como anda amigo Pedro ahí, a Lili que también está presente, salud muy especial, hermanos de Córdoba también que andan por acá. Bueno, nosotros le vamos a dejar nuestro Instagram con Andrea. ¡Gracias! 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 Así que, Soler, te doy invitarte en representación de todas las autoridades que nos dé una palabra. Bueno, muchas gracias, Cari. Muchas gracias, y la verdad que es un honor estar acá nuevamente en Salzacate. Cuando hablaba Karina se me venía la gente la última vez que estuve aquí con Kelo, el gran Kelo Figueroa, que seguramente por acá arriba está volando y deseándonos lo mejor en esta fiesta. Y me tomo el atrevimiento de hablar en nombre de todos los que nos acompañan para felicitar a Karina, a la hija de Kelo, como le decimos, pero a esta gran intendenta que tiene Salzacate, que pone el alma, el cuerpo, para que Salzacate brille en cada uno de sus eventos, en cada una de sus temporadas, y junto a su comunidad, siga creciendo como lo ha venido haciendo. Felicitaciones, Karin. Sé el esfuerzo que es llevar hacia adelante estas fiestas tan importantes en nuestros pueblos que muestran la identidad y las tradiciones, pero sobre todo que nos vuelva a encontrar a todos aquellos que de Salzacate andan por el mundo y hoy no pueden faltar en este gran Festival Nacional de Vice. Muchas gracias y que disfruten estas hermosas jornadas. ¡Éxitos! ¡Éxitos! ¡Éxito! 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 ¡Muchísimas gracias, Maxi querido! 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 ¡Muchísimas gracias, Maxi! ¡Muchísimas gracias, Maxi querido! 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 ¡Gracias por ver el video!